Y en Plaza Mayor se desarrolló la edición número 14 de los premios Medellín Investiga 4.0, la gala que exalta la labor de los investigadores de la ciudad. Fue destacada la labor de estudiantes de pregrado, investigadores, empresas y universidades que a través de sus investigaciones impactan positivamente el funcionamiento de la sociedad. La entrega de estos reconocimientos equivalentes a 150 millones de pesos fue posible gracias a la alianza entre Sapiencia y el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. En total fueron premiados 14 investigadores que en el último año se han destacado por aportar soluciones innovadoras y revolucionarias. La investigación hay que darle un lugar más importante en la ciudad, sobre todo hoy que tenemos el Centro para la Cuarta Revolución Industrial y que necesitamos más investigadores, pues necesitamos un poco democratizar este tema, que todos se sientan parte de, que todos sientan que son capaces de investigar y no solamente que puedan porque hay recursos, sino también que quieran investigar. Ese es yo creo que nuestro foco más importante, promover, incentivar y seducir a estos jóvenes para que este tema sea un tema agradable y que tomen la vida de la investigación.